¡Llevarse! ¡Llevarse! Cojimar es la playa de las despedidas. Desde aquí se internan al mar la mayoría de los balseros. Los familiares quedan en la orilla, mirando cómo se aleja la embarcación. Una nueva familia se desune. Tal vez no vuelvan a verse nunca más. ¿Puede ser el último día de tu vida aquí en Cuba? ¿Lo pensaste eso? Lo pensé. Lo pensé. ¿Cómo no lo voy a pensar si tengo a mi hija y tengo a mi mujer aquí, tengo a mi esposa aquí? Tengo que pensar. Lo pensé, pero quizás de allá lo pueda ayudar más aquí. Porque yo soy un trabajador. Yo tengo varios oficios. Tengo muchos oficios y ninguno de los oficios. Por muchos oficios que tú tengas, no puedes vivir aquí. Porque el precio de la vida está muy alto. Como dice la canción, el costo de la vida sube otra vez. El costo de la vida sube otra vez. Es un tipo de futuro, porque ahora mismo que yo sea un médico, un ingeniero, ¿cuánto ganaría? 300, 400 pesos. Y no alcanza ni para comprar una botella de aceite. ¿Cuántos dólares? Dos o tres dólares al mes. Dos o tres dólares al mes nada más. ¿Un ingeniero? Un ingeniero, un médico. La prensa volvió a poner sus ojos en Cuba. Y los cubanos ya no eluden el debate. El problema es bloqueo, es lo que habla el Estado. ¿Y entonces cómo romper el bloqueo? Bueno, yo le preguntaría a usted que argentino, antes que entraban cosas de Argentina, los pollos congelados, ya no los vemos aquí ya, porque el mismo país de usted, que usted es periodista, nos tienen con nosotros en el bloqueo. Argentina, Argentina no entra nadie aquí en Cuba. ¿Entraban cosas de Argentina? Entraban cosas de Argentina. Argentina no puede mandar productos para Cuba, porque los Estados Unidos comercializan con Argentina, y es mucha pérdida si ya ellos rompen contratos. Y no es lo mismo comercializando con Estados Unidos, comercializando con Cuba. Nunca va a ser igual. ¿De ahí viene el problema? De ahí viene el problema, que como Argentina hay muchos países más, y por eso estamos en la situación que estamos. ¿Cuántos años tienen? Quince. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, compáne! ¡Vale, vale! ¡Vamos! Las lanchas de la prefectura cubana dejan pasar a las balsas Y esto es un dolor de cabeza para Bill Clinton Los americanos llevan 35 años diciendo Poniéndole con decoración a los balseros Mira la mierda que le han hecho ahora Que lo han metido con una base ahí como perro Eso es criminal Eso es criminal Haciendo con niños, con mujeres, con de todo Coño, que hagan otra cosa, que pienso Que no la cojan con las infelices que somos nosotros Que somos el pueblo Sigue llegando